Para anular la ley de asociaciones profesionales que protege a la burocracia sindical. No queremos Anola que contamine medicamentos, no queremos Pedraza asesino de nuestro compañero Mariano Ferreira. Los demás bloques políticos estuvieron en el Congreso y no han anulado en esta ley. Acá lo dijo Felletti, habló del transporte, pero hoy en el ferrocarril sigue estando la gente de Pedraza. La gente tiene nombre y apellido Antonio Luna, en el ferrocarril se viaja como ganado y sin embargo hay subsidios de millones y millones de pesos que van a engrosar las cajas de la burocracia sindical. Es una pelea muy importante y ustedes saben que la izquierda da testimonio con su actitud cotidiana de que la burocracia sindical, que es un flagelo cotidiano que sufren todos los trabajadores de este país, lo vamos a llevar adelante hasta el final. Esto es un tema para nosotros muy importante, salud de la vivienda. Ahora, hace 8 años que gobiernan, los planes de vivienda que tanto se hablaron fueron a engrosar las cajas de shock lender, aviones, barcos. Queremos saber si van a apoyar un proyecto por el cual las tierras públicas van a ser utilizadas para viviendas sociales o para la especulación inmobiliaria. El gobierno dice que es el único capaz de pilotear la crisis internacional. Miente. En las casas de cambio la cola es más larga hoy que una panadería para comprar factura. Se fuga en 10.000 millones de dólares en el primer semestre en este año. La inflación llega al 25% y el gobierno la promueve porque emite pesos todo el tiempo para darle subsidios a los grandes empresarios que reciben 60.000 millones de pesos constantes y sonantes. Mientras tanto, ¿qué sucede? Lo dijimos antes. El 80% de los jubilados cobra 1.434 pesos. Los jóvenes que trabajan están tercerizados. En negro, en condiciones de trabajo indignas. Y no solo los jóvenes. Una buena parte de la fuerza de trabajo de este país cobra salarios que superan por muy poco los 2.000 pesos. ¿Cuál es el modelo, por lo tanto? ¿El modelo para beneficiar a la General Motors o a la Peugeot? ¿Que la Presidenta le dio un préstamo al 8% anual cuando hay una inflación de 25%? ¿Si sobra la plata que se le den a los jubilados? ¿Si sobra la plata que se le dé a los compañeros que están pidiendo por su vivienda? Entonces tenemos acá una situación muy interesante. El frente de izquierda, que va a estas elecciones, dice que esta crisis internacional va a afectar al país. Alertamos a la población y planteamos las medidas con las cuales tenemos que enfrentarlo. En primer lugar, terminar con este sistema financiero que se fuga el dinero del país y prepara una bancarrota. Nacionalizar la banca. Y de esa manera el ahorro nacional va a ser utilizado para la vivienda, para los jubilados, para la salud y para la educación. 82% más bien para los jubilados. ¿Se puede pagar con la plata del ANSES? ¿Terminar el trabajo en negro y la flexibilidad laboral? Son cuestiones fundamentales. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué otra lista lleva a estas propuestas y habla tan claro en estas elecciones que el frente de izquierda? Si el frente de izquierda llega al Parlamento, la primera propuesta que va a implementar es una reforma impositiva integral. No puede ser que en la Argentina el principal impuesto que se recaude es el IVA, que lo pagan los jubilados, lo pagan los trabajadores desocupados, es el 21% que se les quita del bolsillo a todos los trabajadores. Vamos a eliminar también el impuesto que pagan los asalariados, que es el impuesto más llamado a la ganancia. Vamos a hacer una reforma impositiva para que el impuesto principal que se cobre en el país sea un impuesto progresivo a las grandes riquezas. El segundo proyecto que vamos a llevar adelante es el 82% móvil para los jubilados. La Presidenta Cristina Kirchner lo vetó. Pero sin embargo hoy los jubilados, luego del aumento que se acaba de anunciar, van a cobrar solo 1.434 pesos. No llega a un cuarto de la canasta familiar. Y la plata del ANSES está para pagar el 82% móvil. No estamos de acuerdo en el frente de izquierda que la plata del ANSES se use para pagar la deuda externa y no estamos de acuerdo en el frente de izquierda que la plata del ANSES se vaya para las grandes empresas. Queremos que el dinero del ANSES vaya para el 82% móvil para los jubilados. El tercer proyecto que vamos a llevar adelante tiene que ver con una cuestión crucial del país, la cuestión de la vivienda. Lo estamos viendo en Jujuy, lo hemos visto ahora en Tucumán, lo hemos visto antes en el Pacto Interamericano. Pero abarca todos los sectores sociales. Hoy un trabajador gasta el 40 o el 50% de su salario en un alquiler. El frente de izquierda en el Parlamento va a llevar adelante un proyecto para que se reserven tierras públicas para viviendas populares y para que los bancos públicos no inviertan su capital en títulos de la deuda, sino que sean usados para préstamos a tasa cero para los trabajadores. Para que esto pueda ser llevado adelante, necesitamos el voto de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!